Muy buenos días para todos y para todas. Muy buenos días o buenas tardes para los demás que nos están acompañando en la sesión virtual. Esta es una sesión muy especial porque es la sesión de la Cátedra Cácero Piedadica en la cual formamos esto que siempre hemos querido hacer y es construir el Instituto de Estudios Constitucionales de Cácero Piedadica. Y la construcción del Instituto de Estudios Constitucionales de Cácero Piedadica precisamente en la investigación con estudiantes de doctorado que como Lucie, como Giacomo y como Erika están aquí. La idea es que nosotros también podamos ir a otros institutos y podamos tener ese cambio entre todos. Entonces, por eso para mí esta es una de las, de los ejes transversales, de los ejes importantes de este instituto y te agradezco, Lucie, por este espacio, por venir a Colombia, por escoger el instituto y además por el trabajo que estás haciendo con Natalia y con tu otro director de tesis en el Instituto de Estudios Constitucionales de Cácero Piedadica. Gracias. Hola, Andrés. Gracias por acompañarme. Entonces, Lucie es una doctora que está haciendo una tesis con Natalia Castro. Recuérdame el nombre del grupo de directo. Eduardo Sostenido. Eduardo. Y su tesis es sobre cómo, cuáles han sido el impacto de los movimientos ciudadanos, los movimientos sociales, el impacto del ordenamiento jurídico. Cuál ha sido la incidencia que han tenido en los cambios constitucionales, en los cambios constitucionales. Y por eso Colombia y América Latina, y en este caso Colombia, es su motivo de trabajo. Pero no quiero ser yo, sino quiero que tú lo hagas y nos expongas de qué se trata tu trabajo, por dónde, en qué estado estás. Y la idea es que después nosotros, nosotras, le podamos hacer una especie de retroalimentación para que opinamos, qué vemos, qué cosas que nos ocurren que puedan tener, que pueda servirle a ella en su trabajo de tesis doctorada. Sin más, Lucie, la palabra es tu. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Como todavía lo dijo, soy Lucie Jaqué. Estoy haciendo un doctorado en Francia, en la ciudad de Estrasburgo, bajo la codirección de Natalia Castro y Eduardo Storchioni. Y estoy acabando el segundo año de tesis. Por ahí, un poco, al principio, vamos a decir. Y el título productorado de mi tesis es Los Movimientos Sociales en la Experiencia Jurídica en Latinoamérica. Pero más precisamente, mi investigación tiene por tema del estudio de la influencia de los movimientos sociales en la experiencia constitucional, más bien que jurídica, y en América del Sur, más bien que Latinoamérica, porque no me interesó América Central. Y primero les voy a explicar un poquito el origen de este proyecto, el objeto de la tesis, y después les presentaré una parte de esto. Todo empezó, vamos a decir, con una frustración de la manera con la cual el derecho está enseñado en Francia, porque es el derecho y solamente el derecho. Y yo pienso que el derecho se da más bien a entender en un contexto muy más global con otras materias, como sociología, antropología, economía. Y eso es algo que me faltaba en mis estudios en Francia. Y en este caso, el tema de los movimientos sociales se estudia sobre todo en sociología, pero no tanto en derecho, cuando puede tener vínculos y consecuencias en este caso. Y una de las definiciones de los movimientos sociales es que se definen como una lucha por un cambio social profundo con la reivindicación colectiva de una sociedad alternativa, según Alain Touraine y Dieter-Rouge. Y por eso creo que este cambio puede realizarse mediante el derecho. Y así es interesante analizar el derecho desde la perspectiva de los movimientos sociales y viceversa. Y en esta idea, creo que América Latina o América del Sur es un laboratorio, un lugar muy interesante para ver esto, porque los vincuentes son un poquito más fuertes. Y como tengo una formación en derechos humanos, quería enfocarme en estos. Y me llevo a considerar el derecho constitucional, porque son las constituciones que protegen los derechos y las libertades fundamentales. Y también tiene un aspecto simbólico muy importante. Y luego, los acontecimientos de 2019 en Chile, que generaron para mí unas ganas de explorar un poquito cómo pasó todo. Y vino el tema de los movimientos sociales en la experiencia constitucional de Latinoamérica. Hasta ahora mi trabajo tiene dos objetos, dos ejes. El primero es la idea de que los movimientos sociales pueden ser iniciadores de momentos constituyentes con una reapropiación del poder constitucional originario por el movimiento social para impactar la norma en sí misma, el texto constitucional apropiado. El texto constitucional, perdón. En esta parte, mis casos de estudio están en Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia juntos. Y porque creo que hay un modelo común, una historia común, que son casos muy revelantes en este tema. Pero cada uno tiene particularidades interesantes que vamos a ver un poquito hoy. Y el segundo eje supone un vínculo entre los movimientos sociales y la jurisprudencia constitucional. Cómo los movimientos sociales influyen en los jueces constitucionales y sus interpretaciones de los derechos fundamentales. Y uno de los instrumentos en esta parte sería la teoría del constitucionalismo popular, por ejemplo, que se puede utilizar también con la idea de mitigios estratégicos que es muy conocido aquí en Colombia. Pero este eje, debo admitir, que todavía no está muy bien avanzado. Estoy más envenzada del primero. Y es por eso que hoy les voy a presentar mis conclusiones preliminarias sobre Colombia. Bueno, claro, para abrir la discusión, porque es un país que ustedes conocen muy bien. Y sería súper interesante para mí intercambiar sobre lo que descubrí hasta ahora. Bueno, mi constitución hasta ahora es que podemos considerar a Colombia como un país precursor en América Latina del Sur. En el marco de mi primera parte, o sea, como país donde los movimientos sociales impulsaron cambios constitucionales, provocaron una renovación total de la constitución. Y para llegar a este punto, cabe interesarse a los motivos que pueden influir, desencadenar un movimiento social, los motivos que crean la oportunidad, voy a decir así. Y creo que hay varios en Colombia. Primero, hubo factores económicos, políticos y sociales que contribuyeron a crear un ambiente tenso en el país. Las políticas neoliberales desde los años 70 tuvieron efectos importantes en los que hubo una crisis que afectó mucho a personas ya marginalizadas como mujeres, personas indígenas, y acentuó desigualdades y pobreza. Y con esto hubo como la creación de un malestar que atravesía el país. Y había unas movilaciones para recrear la vuelta de la protección estatal, lo que inscribe las manifestaciones como herramienta para los colombianos y las colombianas para reivindicar derechos. Y corresponde a lo que dice Roberto Gaguela, que es una fuente muy importante para mí, que considera el derecho de manifestar como el primer de los derechos, porque es el derecho que permite reivindicar los otros derechos. Y las consecuencias de estas medidas neoliberales parecen autorizar, legitimizar la utilización de las manifestaciones como medio de reivindicación, y sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Ahora quiero decir que este tema del neoliberalismo es un tema que atraviesa un poquito los tres bloques de país, Chile, Ecuador y Bolivia también, sobre todo en Chile, porque es un país que constitucionalizó el modelo neoliberalismo en su constitución de 1980, y fue uno de los problemas en 2019. Pero creo que sobreestimé la importancia de estas políticas neoliberales en mis conclusiones para Colombia, porque ya tuve la oportunidad de hacer entrevistas desde que llegué, y durante una de estas aprendí, que tengo que matizar esto, porque los estudiantes no querían, no estaban en contra de este modelo del neoliberalismo, no tanto, no fue una comunicación clara, sino que según personas la constitución del 91 desarrolló este tipo de economía, permitiendo sobre todo un acercamiento con el convenio de Washington. Así que estoy profundizando esto porque son unas machices que tengo que incluir en el trabajo. Pero lo que subestimé fue la importancia del contexto político, y sobre todo el encierro de la política en la alianza liberal conservadora. Yo sabía, me había dado cuenta de una desconfianza del pueblo por los políticos. Se ven las elecciones para la alcaldía en 1988, creo que hubo un 10% de alcaldes elegidos que no eran parte de partidos tradicionales, sino de movimientos civiles o así. Pero lo que no sabía era la importancia de la alianza conservadora liberal, con el pacto de paz de 1957, los años del Frente Nacional que hubo consecuencias sobre la vida política, las elecciones de 1970 y la creación de guerrillas. Durante una de las entrevistas, uno de los profesores me señaló que esto tuvo mucha importancia para los estudiantes. Un otro factor, además de estos factores económicos y políticos, que contribuyó a crear esta oportunidad para los movimientos sociales, y que es un factor propio a Colombia, es la violencia y la inseguridad. Solo voy a hacer un resumen porque creo que hay desplazadamente un montón de cosas que decir, pero me refiero principalmente al conflicto armado que causó numerosas víctimas, a pesar de los intentos de paz por el parte del presidente Berisario Betancourt, durante su mandato entre 82 y 86. Y uno de los eventos más importantes de esta violencia fue, sin duda, la tomada de la Corte Suprema por el M-19 en 1985. El gobierno abrió el ejército que usó la fuerza de manera incontrolada y desproporcionada, y los enfrentamientos causaron la muerte de los genes y la destrucción masiva del edificio. Así se nota la violencia por parte de las guerrillas, de los narcos, de los grupos paramilitarios, pero también por parte del Estado con esta reflexión que fue muy dura y que se inscribía fuera de las leyes. Y esta inseguridad y violencia también tocan a los líderes políticos. En la década de los 80, cuatro candidatos a la presidencia y muchos representantes de la izquierda, jueces, coroneles, fueron asesinados por los narcotraficantes. Y entre ellos, claramente hay que subrayar el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, que fue un gatillo, sino el gatillo para el movimiento estudiantil, que empezó en el 89. El impulso. Sí, el impulso. Entonces acá, no sé cómo se puede hacer que nadie se tomó el palacio, y pues que no se puede hacer la corta sesión. Ah, ok. Gracias. Está también en la alta corta, que no se puede hacer el momento de noticia, la corta sesión, pero se tomó el edificio en la que el palacio. Sí, porque, sí, es verdad. Yo también estoy tomando así, voy a aprovechar la interrupción de André, pero, y además, le agradezco, André, porque están aquí. Y también veo que en el, entre el público virtual está Óscar Ortiz, que fue uno de los entonces estudiantes de la séptima papeleja. Entonces, sí, Óscar me está escuchando, le agradezco muchísimo, normalmente una persona a la que le he pedido que se entreviste en sí, porque precisamente el movimiento de la séptima papeleja es uno de los íconos de esto, de cómo han sido los movimientos sociales, con impacto en los movimientos sociales en los cambios constitucionales. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí. Pero, como Óscar y a Andrea Lopeo se incorporaron a cuando les dije, la idea es oír a Lucía y tomemos todas las noches y todo lo que le podamos decir para retroalimentarla y para poderle contribuir a que su trabajo de tesis doctoral sea lo que continúe. Gracias. Y, bueno, porque la cosa era que los estudiantes universitarios, y sobre todo de las universidades privadas, no solían involucrarse en los asuntos políticos, pero este asesinato de Galán, en que muchos de ellos creían, despertó a esta juventud que decidió movilizarse con la marcha del silencio. Y este invento, en particular, desencadenó el movimiento estudiantil, cuyo impacto fue decisivo. Otra vez quiero hacer una pequeña comparación con Chile para subrayarle la especialidad de Colombia, porque yo he dicho que el tema neoliberal es común, pero el de la violencia no, es una cosa propia a Colombia, aunque tuviera represión muy dura en Chile de los movimientos sociales, pero no es el mismo tipo de violencia, creo. Y esta particularidad de Colombia permite ver, como otro aspecto en el trabajo de tesis, que es el papel de las emociones, para agregar a la gente, a los ciudadanos, alrededor de un movimiento social. Según antropólogos que sean o no especialistas en derecho, como Mark Boudel o Lin Chua, las emociones juegan un papel fundamental en materia de derechos humanos y movimientos para reivindicarlos, porque un movimiento se está formando a partir de estas emociones comunes, permiten reunir a las personas en torno a una emoción común, compartir y difundir este sentimiento para luego llegar a una reivindicación en un lenguaje jurídico. Y las personas que se unen así bajo una causa común iniciarán... Y bueno, las personas que se unen así bajo este sentimiento común, y luego crean la oportunidad para el movimiento social. Y por lo tanto, en el caso de Colombia, creo que había estas emociones como conmoción, preocupación, y también ir a que unieron a los estudiantes colombianos de diferentes orígenes, de diferentes universidades públicas, privadas, para movilizarse y decidir cambiar las cosas y actuar. Y así nació el movimiento estudiantil, bueno, en resumen, de 89, cuya duración es bastante corta, pero cuyos efectos fueron históricos, porque es este movimiento que es el origen de la convocatoria de la Asamblea Nacional. Lo había pensado constituyente, pero constitucional, más bien. Y ahora hay que preguntarse por qué el tema del cambio de la Constitución surgió, por qué el movimiento estudiantil eligió a la Constitución como objeto de cambio. Creo que hay varias razones. Por una parte, en mi opinión, creo que existe una fantasía en contra del derecho, que representa un símbolo de cambio. Y dicho esto, el derecho constitucional, como protege los derechos fundamentales, me parece ser el derecho por excelencia para cambiar las cosas y proteger los derechos como una herramienta sagrada, suprema para arreglar las cosas. Y por otra parte, parece que todas las otras soluciones fracasaron, como los acuerdos, las negociaciones de paz fracasaron, las leyes no permitían evitar los hechos de violencia, incluso por parte del Estado. Así que cambiar la Constitución se convirtió en el último recurso, porque los colombianos estaban demasiado arraigados, creo, en la sociedad. Y después de las entrevistas con los caras, ahora yo sé que también había un problema de legitimidad de la Constitución, porque la historia de Colombia siempre se hizo con afrontamientos entre conservadores y liberales, y las constituciones eran el resultado de quien ganaba el enfrentamiento. Y hubo una tendencia de constituciones, pero nunca alcanzaba el mínimo común para unir a todo el pueblo. Y por eso esta Constitución de 1886, faltada de esta legitimidad, no representaba a todo el pueblo, y es un diagnóstico que hicieron los estudiantes en su trabajo. Así que ese derecho constitucional ha sido fantaseado y con estos problemas fue el objetivo del movimiento estudiantil y se transformó como en la indicación de cambiar la Constitución para tener una con más legitimidad. Y también corresponde a los criterios que Gabriel Negreto destaca para saber si se necesita cambiar totalmente una Constitución o solamente enmendarla. Y según él, se hace un cambio total de un texto constitucional tiene más sentido cuando hay una crisis constitucional importante o cuando el gobierno no puede tomar las decisiones necesarias para proteger al pueblo. Y de acuerdo con este criterio de Negreto, parece que era el caso en Colombia. Había una crisis del constitucionalismo con esta pregunta de legitimidad y también el gobierno no podía acabar con la violencia sistémica. Y por eso el movimiento estudiantil propuso cambiar totalmente la Constitución y no solamente hacer enmiendas. De esta manera tenemos un movimiento estudiantil y tenemos una reivindicación de cambio constitucional. y yo me interesé a cómo se articulan estos dos elementos. Cómo se caracteriza el vínculo del movimiento social y el cambio constitucional. Y para mí se hace por una apropiación, o más bien una reapropiación del poder constituyente originario por el movimiento social. y este poder constituyente originario, el del pueblo, es reactivado sin que el gobierno pueda hacer nada porque se trata del poder constituyente supremo. Y por eso el movimiento estudiantil organizó una consulta popular, la séptima tapeleta, sobre el tema de cambio de la Constitución. Este voto venía directamente del pueblo de los estudiantes que organizaron todo de la idea, proponer la idea y hacer la campaña de publicidad, la impresión y la distribución de los papeletas, de las papeletas a los ciudadanos que iban a votar para seis otros votos este día. Y después contabilizaron los votos y anunciaron los resultados. La idea era como hacer un plebiscito para el plebiscito, o sea, autoconvocar a la gente para que se pronuncie sobre el tema del cambio constitucional. Y con esta consulta, consultación del pueblo del previsto para el previsto, fuera de los procedimientos oficiales, porque los procedimientos preveían que la Constitución solo se podía cambiar por acto legislativo en sesión extraordinaria del Congreso. La juventud colombiana hace presión sobre el gobierno y las instituciones que no tienen otra solución que someterse. Y después de los resultados de la séptima tapeleta que afirmaron que entre uno y dos millones de personas aprobaron la idea de cambio, el gobierno del presidente Barco, o más bien la autoconvocación, el gobierno del presidente Barco aceptó la convocatoria de un referendo oficial sobre este tema. Se trataba esta vez de preguntar oficialmente a los ciudadanos si o no querían congar la Constitución con una asemblea constituyente. Así, el movimiento de estudiantes doblevó al gobierno gracias a su movilización y al consenso obtenido detrás de él logró obtener una autoconvocación, con una autoconvocación logró obtener una votación oficial y fue una estrategia pensar en dos previsitos desde el principio. No fue algo que se construyó sin saber a dónde ir. Los estudiantes ya sabían que querían hacer este doble previsito. El movimiento estudiantil logra una reapropiación del poder constituyente fuera de los procedimientos previstos y esto es justificado por la idea de que el pueblo es el titular último del poder constituyente. Como lo dice en su teoría del poder constituyente, si es seguro en el poder constituyente inicial en manos del pueblo constituye una fuerza superior para determinar la discusión de los poderes después y activando esta facultad, entonces se hace innecesario respetar los procedimientos previstos. Y otra cosa que también me di cuenta con las entrevistas con Oscar, era la idea de... De una ronda de paradismo de formas. O sea que el encierro de la constitución en manos del Congreso y sus modificaciones solamente por el Congreso es el resultado de un previsito de 1957 durante el que el pueblo dice, bueno, ahora es el Congreso que... Y solo el Congreso que va a cambiar la constitución. Y la idea de los estudiantes era hacer un paradismo de formas con la idea de que lo que el pueblo puede deshacer lo que él mismo hizo y con las mismas formas, así por un previsito. Y por eso la idea de autoconvocarse para decir, no, no bastamos con solamente el Congreso que pueda cambiar la constitución. Bueno, y así, con toda esta idea de poder constituyente originario, la Corte Suprema validó el procedimiento en una decisión del 24 de mayo de 1990 y porque considera que el decreto de barco era conforme a la constitución porque permitía lograr la paz que también con esta motivación que la Corte Suprema consideró que el decreto era constitucional. Así que hubo la validación jurídica necesaria para continuar con el proceso, perdón, y el poder constituyente originario, la propulsión de este poder constituyente, supera las límites fijadas por la constitución de 1886. La victoria en el referendo oficial y la elección de una asamblea constituyente permiten caracterizar los eventos de 89 y 90 como la primera activación real de la soberanía popular en el país. Y esta última es necesaria, según Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, quienes hablan de segunda independencia, o sea, una independencia que viene del pueblo y no de las élites como ahora al principio del siglo XIX. Y me parece que hay una cosa muy interesante con el caso colombiano, es la idea de cultura constitucional que ayudó mucho en el suceso del movimiento, pero eso lo someto a debate porque ustedes saben más que yo. Así que, además de autoconvocarse, esta cultura constitucional animó a los miembros del movimiento a ir más adelante y reivindicar una participación del pueblo a lo largo del procedimiento. Así que la campaña no era solamente para una nueva constitución, sino para una constitución escrita por una asamblea nacional constituyente elegida por el pueblo con miembros del pueblo, lo que dio luz a una asamblea mixta, compuesta por miembros de la vida política tradicional, pero tomen que esas personas estaban mezcladas con personas que tradicionalmente estaban marginalizadas como mujeres, personas indígenas, exquerilleros, sindicalistas, activistas, con una asamblea muy mixta. Y por otro lado, se trataba de un texto escrito con el pueblo porque hubo una participación popular en el proceso de escritura mediante mesas de trabajo, asambleas populares. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, identificó 1580 grupos de trabajo en todo el país y se registraron más de 150.000 propuestas de estas mesas redondas para la asamblea. Así que el pueblo interviene para cambiar la constitución, pero también para elegir a la asamblea y después intervenir en el proceso de escritura. Otra vez y última vez, quiero hacer una comparación con Chile. Si miramos al proceso chileno, creo que hay dos puntos que quizás expliquen el alcance de la gente en lo allá. Primero, bueno, no sé si tiene que ver con la idea de cultura constitucional, pero es cierto que la diversidad en la asamblea chilena para escribir la nueva constitución no pareció armonizarse tanto como en la asamblea colombiana. Manuel José Severa que escribió muchos libros sobre los debates en la asamblea y de estos libros lo que se puede notar es hubo consenso durante el proceso, negociaciones, sí, pero consenso la mayoría del tiempo. En cambio, en Chile fue mucho más complicado encontrar armonía en el proceso. Y segundo, la cultura constitucional colombiana implicó la participación del pueblo sobre todo con esta posibilidad de hacer propuestas. Como lo dije, 1.150.000 propuestas en Colombia cuando en Chile con la misma oportunidad hubo 80.000 propuestas, pero de estas 80.000 propuestas solamente 77 alcanzaron el número de asignaturas necesarias para hacer propuestas a la asamblea. Así que me parece que la cultura constitucional colombiana ayudó en el suceso del movimiento estudiantil. Y una de las consecuencias fue el contenido del texto que satisfizo numerosas demandas, creo, como se mejoraron los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, los derechos socioeconómicos y también se expandieron los instrumentos de participación popular directa. bueno, ahora quiero machizar todo esto porque bueno, tuve la oportunidad de hacer entrevistas desde que llegué y me permitió ver las cosas de manera un poquito más realista que lo que tenía en los libros. así que hablar de segunda independencia que viene del pueblo puede ser exagerado, bueno, no enteramente falso, pero creo exagerado porque hubo un rol de las élites del gobierno en este proceso. creo que el movimiento estudiantil creó el hecho político y que sin él no hubiera nada, pero sin ayuda externa la salida probablemente no hubiera sido la misma la ayuda de las élites como élites propietarias del periódico El Tiempo que publicó la séptima papeleta que dio papeletas al movimiento para ser distribuidas tuvo importancia creo un rol importante sí y permitió tocar a más gente porque la publicidad era mucho más generalizada que solamente por ejemplo en Bogotá y también tener el soporte de políticos muy famosos en Colombia ayudó al suceso de este movimiento así que no sé si podemos hablar de segunda independencia que viene del pueblo como lo decían Pastor y Martín y por otra parte que quería matizar la idea de una constitución escrita por el pueblo porque el gobierno supo aprovechar la oportunidad política iniciada para reapropiarse el proyecto propuso una nueva una versión de la nueva constitución en la asamblea nacional y al final según Manuel José se pera unos 80% de la constitución del 91 es la retomada de este proyecto gubernamental y así que alejó la cosa un poquito del pueblo para convertirla en una oportunidad para el gobierno de cambiar el texto constitucional lo que él mismo no podía hacer después del previsto de 57 y se nota también la desaparición de los estudiantes del proceso porque solo alcanzaron un representante en la asamblea no sé si como fue algo previsto claro que no pero no sé si bueno se nota como que el origen del movimiento no supo presentarse en la asamblea sin embargo sigo creyendo que el pueblo tuvo su influencia en la asamblea que sea por la composición que era mixta o por estas propuestas claro que todas no fueran aceptadas pero al menos creo que dio a conocer a la asamblea cosas que el pueblo quería las preocupaciones del pueblo vamos a decir y bueno son matices que tengo que introducir en mis conclusiones y las estoy investigando ahorita y a pesar de una implementación más o menos satisfactoria porque muchos temas como construcción mixta sala de máquinas que no fue tocada según Roberto Guerrilla leyes que no implementaron la construcción creo que la cuestión colombiana es un texto innovador que empieza a una nueva fase del constitucionalismo que se llama el nuevo constitucionalismo está definido como una teoría democrática de la construcción que se traduce por una preocupación central en torno a la legitimidad democrática para vincular realmente la voluntad popular y la constitución y esta legitimidad democrática se combina con un amplio reconocimiento de los derechos y una superioridad absoluta del poder construyente y sobre los poderes construidos dicho eso parece que Colombia es un ejemplo típico del nuevo constitucionalismo y sobre todo que inició esta nueva etapa aunque unos especialistas digan que Brasil inició la etapa del nuevo constitucionalismo en 88 y de esta forma Colombia fue un estado precursor que inspiró a otros países latinoamericanos por el tema del nuevo constitucionalismo pero también por el tema de los movimientos sociales creo obviamente todas las experiencias no fueron parecidas no son las mismas razones las mismas problemáticas porque como lo dije Colombia tiene la particularidad del conflicto armado Ecuador y Bolivia tienen una particularidad con los pueblos indígenas que es una pregunta aún más importante y tienen unas ganas de colonizar sus constituciones que es algo muy propio y Chile como ya lo he dicho un poquito tiene la particularidad de tener un texto aprobado bajo dictadura y también con un neoliberalismo destructor que es constitucionalizado sin embargo en cualquier caso de mis tres casos se puede notar una cultura común del movimiento social como iniciador de los cambios constitucionales y la reaprofesionación del poder constituyente por el pueblo gracias al movimiento social ayudó en todos los casos y para concluir quería sobre la importancia de esta licencia de investigación para mi trabajo porque como lo pueden ver ya hice machistes gracias a las entrevistas y es lo que venía a buscar como intercambios para tener una visión más realista y volver a Francia y dar la la interpretación más honesta de los acontecimientos y estos intercambios son muy importantes para mí y por todas estas gracias gracias por estar acá hoy gracias por las entrevistas y gracias a todas las personas no sé si hay algunas que son conectadas pero con quien me entreviste y bueno ahora estoy dispuesta a escuchar cualquier comentario pregunta y muchas gracias muchas gracias perfecto tu castellano muy bien gracias te animé a que lo hicieras en en castellano y lo has hecho muy bien lo has hecho muy bien bueno ahora vamos a abrir un espacio para que podamos hacer algunas intervenciones de las personas que están ahí no sé antes me estabas diciendo que haya alguien de público no estaban a valor a algunas personas de público yo quería que me ayudaran a precisar unas cosas ustedes de la tesis de movimientos sociales y cambios constitucionales y movimientos sociales y avances de interacciones hay un tercero no solamente son dos y los casos de estudios son solo Colombia Chile y Ecuador y Ecuador y Ecuador también pero las voy a estudiar juntos porque me parece que el esquema no me responde no me responde lo que quiero lo que quiero preguntarte después o sea si quieres hacemos una ronda de que todos hagamos las intervenciones y si quieres tú tomas nota o como algo que quieres uno por uno porque sería importante que entraras a determinar cuáles son los comunes denominadores que tienen esos países es decir por qué escogiste los países y por qué esos países están escogidos qué es lo que hace que puedas meterlos en un solo trabajo de investigación para entrar a determinar en el caso colombiano yo creo que aquí con Oscar que es un protagonista de los hechos yo creo que es mejor entrar a que él te haga y hablar después de nuevo Oscar por estar aquí por tomarte un espacio de tu tiempo acompañándonos no solo haciéndole la entrevista estándole la entrevista a Lucie sino también aquí acompañándonos en este seminario y bueno no sé Andrea no sé Oscar seguramente quiere decidir la Andrea porque son afirmaciones digamos que ya yo pasé con el doctorado y dice que en una tesis doctoral hay que sustentar entonces cuando me hablas de una asamblea justiculiente mixta ¿a qué te refieres por lo mixto? porque si es por razones de género no es cierto solamente hubo cuatro mujeres en la salgada justiculiente y eso a diferencia de Chile que sí tenía como eje para elegir a los delegados la obligación de una paridad y ya no pensando solamente en las mujeres porque lo que pasó en Chile cuando se eligió a los delegados favoreció a los hombres si no tuviesen esa ley de paridad hubiesen quedado en la asamblea más mujeres y mujeres y acá en la asamblea constituyente del 91 solamente hubo cuatro delegadas mujeres si nos vamos a si mixto te refieres por ti pero ahora si por constitucionalismo mixto te refieres a los diferentes movimientos políticos pues dentro tuvo una presidencia tripartita donde también se le dio espacio a la guerrilla del 91 que recién había firmado un proceso de paz entonces digamos que el concepto de mixto habría que técnicamente definirlo a qué te refieres por mixto y a mí me parece muy diciente y creo que le debes dar mucha importancia a la última cifra que dijiste no había una circunscripción etaria en nuestra constituyente entonces sacar la edad promedio o más allá de la edad decir cuál de todos los delegados representaban a los jóvenes y si ese único delegado estudiantil fue por un partido liberal o decidieron darle ese tipo a los jóvenes era diferente o sea que descubrió la esencia de esa única representación estudiantil bueno cuál fue la esencia del único delegado estudiantil o si fue algo dentro de los partidos que decidieron darles espacio a un estudiante ahora sí dentro dando un poco de profundidad a la pregunta que acaba de hacer la profesora Floral yo hice una tesis en derecho comparado entonces mi pregunta es ¿qué tesis va a ser en derecho comparado? porque si va a ser en derecho comparado o sea si tú vas a utilizar derecho comparado la elección de los países demuestra no puede ser tan fortuito como a mí me parece que estos están dentro del cono sur y tiene que haber un eje dogmático que es sustento a la elección de los casos estudiantil es el neoconstitucionalismo y si es el neoconstitucionalismo debe estar perforza México de 1917 y Brasil y Perú pero entonces pero si son los movimientos sociales si el eje son los movimientos sociales también debe estar perforza México entonces lo que lo que quiero decir es que hay dentro de la comparación esa elección no puede ser tan me suena son interesantes porque han pasado no sé eventos en 2019 entonces voy a elegir o si va a ser como un recuento actual de qué movimientos están llevando a posicionar la tradición constitucional entonces el eje dogmático es actual con un que te lleva a hacer la tradición histórica pero la elección digamos de Colombia sí de Ecuador y Bolivia parece ser muy fortuita o sea casi como un y dejas por fuera casos cuando hablas de esta categoría que han escrito muchísimo del nuevo constitucionalismo y bajamos al nuevo constitucionalismo latinoamericano porque si hablamos del nuevo constitucionalismo tenemos que irnos incluso a la institución española y antes de la institución española la institución italiana pero si hablamos del nuevo constitucionalismo latinoamericano del cual he escrito muchísimo por ejemplo Cargarela que mencionaste nos pone dentro de los de los casos más países en los que vijas entonces es más como de si vas a ya comenzar a investigar de los casos puntuales de los casos puntuales hay que hacer un paso atrás y decir por qué voy a investigar de estas casos puntuales si el eje dogmático es movimientos culturales contemporáneos que me ayudan a hacer una revisión histórica entendería y entenderíamos por qué de pronto elige Chile Colombia que también ha tenido antes de pandemia hubo dos movimientos juveniles que llamaban primera línea y demás y demás eso ya como estructura hay un eje dogmático que más allá del no constitucionalismo es muy importante para esta unión entre el constitution making o constitution building y los movimientos sociales que te define muy en esa mezcla y vas a hallar mucho sustento dogmático que te pueda ayudar que es el constitucionalismo transformador entonces el constitucionalismo transformador dentro de la dogmática constitucional que explica los elementos es el neoconstitucionalismo unido con los movimientos y se nos va mucho más de latinoamericanos obviamente complicados de lo que pasó en los 90 con Sudáfrica que y ahorita hay creo que en Europa también están hablando sobre eso la mentora de ya como mía que es no solo identificar el constitucionalismo transformador con las experiencias de los 90 sino hablar como los ejemplos tradicionales de Alemania Italia España también hacen parte del constitucionalismo transformador pero de eso hay literatura muchísima que te explica no solamente porque el sur global sino también el norte global han sido desarrollados el constitucionalismo transformador cero la metodología del derecho constitucional comparado y la sociología jurídica pueden usarse o sea porque entendí que el instituto está trabajando desde el tema de la sociología jurídica planteando porque Andrea te lo planteé a todos desde tu vista la metodología para escoger los países tiene que ser porque los escogen establecer determinar las categorías claves pero si usted dice de pronto es con la perspectiva sociológica jurídica pero va a ser comparación entonces así yo haga dentro de la comparación uno de los me gusta comparar sería tendría todo lo que eso para combinar las cosas eso no solo quería decir para contestar sobre el término mixta yo me refería no a una pregunta de una cuestión de género porque yo sé que no hay muchas mujeres en la asamblea quizás sea un mal uso del castellano pensaba más en diversidad para decir que haya personas de diferentes movimientos de la clase política tradicional pero de personas que nunca habían estado involucradas en la vida política porque había dos representantes de los pueblos originarios y representantes de estudiantes y sindicalistas aunque a veces bajo etiquete liberal pero en la composición yo me refiero más a la diversidad de las género porque sí seguro que por eso la ciudad es mucho más aventada con las varillas con los 17 asientos para las poblaciones autotras con más peridencia a una persona macuche así que sí quizás es un mal uso de palabras porque no quería decir mixta de género quería decir de diversa diversa y hay una cosa ahorita que pasó lindísimo en Chile a mí también la cultura constitucional aunque criticable a Chile me parece del todo fascinante la constitución es del 80 está en dictadura pero fue esa constitución la que cuando hablas de movimientos sociales claro no entiende preconstitucionales ¿no? pero ¿sabes qué pasó con esa del 80? a partir de esa constitución del 80 se da paso por unos artículos transitorios de la constitución del 80 al movimiento del arcoiris que permitió el plebiscito que luego viene echando a Pinochet y se dio postconstitucional entonces un movimiento lindísimo social chileno durante dictadura que tenía el símbolo del arcoiris y no hay una película y hay un libro que se llama creo que los días del arcoiris y entonces es un caso muy lindo porque si bien no es preconstitucional es postconstitucional pero de cierta forma una constitución dictada en dictadura permite ese movimiento y otra cosa chiquitica de la constitución de 1886 claro tiene lógica porque nuestras constituciones fueron cartas de batalla durante el siglo XIX pero la constitución del 86 que se ha en el 86 tuvo muchas reformas a lo largo del siglo XX importantísimas como fue el caso de la reforma de 1816 de 1866 en el 68 o sea la constitución de 1910 1910 la constitución de 1886 durante el siglo XX sí que respondió a muchos movimientos constitucionales ya tenía introducida todo lo del control público la acción pública de constitucionalidad tenía lo de la función social de la propiedad o sea sí que había dado respuesta en su texto a muchos movimientos constitucionales es decir la búsqueda de la legitimidad de pronto había que ponderarla es decir claro era una ponderada de la legitimidad política pero digamos que si tú lees el texto que había a finales de los 80 100 años después de promulgar no es el mismo texto que se promulgó en 1886 y hay un hecho histórico muy importante que ahorita que hablas del neoliberalismo que es la caída del Nuro de Berlín ese trunco de Occidente o del capitalismo si lo queremos ver así sobre el socialismo o el modelo soviético que tenía sus satélites en Cuba aquí en Latinoamérica pues también influyó globalmente en cómo los bloques o esa cultura en el mundo se dio yo creo que la caída del Nuro de Berlín es un evento que si bien en Latinoamérica no se sintió directamente como si se pudo haber sentido en Europa sí que tuvo importancia en la ideología yo estoy consciente de la dificultad con la dirección de los países es un tema en el que estoy trabajando desde el primer día con Natalia y con Eduardo bueno no la idea era quedarse en un espacio de tiempo vamos a decir razonable para poder como investigar con profundidad y por eso me me quedó fuera del estudio también porque nos pareció que América Central tiene un vínculo muy diferente con las instituciones y que América del Sur y por eso Sudamérica y en Sudamérica Brasil honestamente se excluyó por el tema del idioma porque no puedo leer en portugués y no quería como hacer un mal trabajo un trabajo no tan profundizado sin saber leer como en portugués Brasil se excluyó por esta razón y Colombia Chile me parecía interesante pero como los dos puntos de temporal como el ejemplo de actualidad y el ejemplo precursor que por eso no fue casualidad estas dos selecciones como Chile es claramente la actualidad y cuando empecé a investigar parecía que Colombia era el precursor bueno según lo que investigaron pero posible que me me equivoco y no sé como Bolivia y Ecuador tienen esta particularidad de la decolonización de Perú no me parecía tan pero no tiene tanto no tiene movimiento de cambio de constitución como nosotros sí pero ¿qué neoconstitucionalismo tiene aparte de cambiar de gobierno cuando lo estudiamos no estudiamos junto a Perú pero dime tú que es más de Perú no o sea en términos de movimientos sociales de lo que se puede o sea yo lo he hablado desde la constitución económica que sí lo ubicaría dentro de movimientos sociales por eso cuando cuando miramos los dos movimientos sociales y constitución es parecía que solamente Ecuador y Bolivia en este eje temporal vamos a decir eran como los ejemplos geridentes pero es una pregunta que puede interesarme a Perú para sacarme las dudas pero así fue solo para recibir el proceso de elección de las países que no fueron casualidad de oh me gusta Ecuador voy a Ecuador lo pensamos y lo seguimos pensando como no había sido oh me gustan estos países vamos a escoger no solo que quería yo particularmente que al principio hay que explicar por qué esos países por qué los escogemos y por qué esos países tienen y qué es lo que nos hace que escojamos esos países porque esos países y no otros no otros países no sé bueno a mí me parece en primer lugar desde el punto de vista acá es muy relevante el hecho de que se observe el caso colombiano y bajo los parámetros he tenido la oportunidad de contar con las entrevistas me parece que casa muy bien y y tanto más en cuanto que la categoría se creó casi que después del hecho tenemos una sumacoria para ir tratando de ordenar hechos que han sucedido en un tramo de tiempo y dado que el análisis que se hace desde la academia es para tratar de asir un hecho que para el caso colombiano es relevante pero yo también creo que es digno en el contexto continental incluso mundial en el país más violento del mundo con organizaciones armadas a margen de la ley ambos a nombre de derechos ciertos y detestables como la injusticia social de la inseguridad pero ambos narcotraficantes desplazadores masacradores extorsionistas con una capacidad de violencia terrible de tratar de someter no solamente al pueblo sino al estado mismo es el estado es el pueblo mismo el que hace un diagnóstico hace una propuesta y hace una revolución y una revolución no en cualquiera de las asociaciones que tiene la palabra sino en la de cambiar súbitamente de ser la soberanía entonces en ese sentido yo sí creo que es muy no es una independencia sino es mucho más que una independencia que una de las preguntas ¿por qué? porque es que la independencia si era de los comienzos de finales del siglo dieciocho comienzos del siglo diecinueve para tratar de autogobernarse en el sentido nacional pero en este ya no es para sacar lograr o para lograr las instituciones republicanas y gobernar con una aprelación nacional con la gente del país sino que quienes tenían la máxima autoridad constitucional que eran los representantes del pueblo en ellos y en la práctica y también en el texto constitucional estaba sentada la soberanía y cambiar de manera súbrica con una estrategia de movilización de ideas el pueblo ejerciendo poder sin terminar de la piel a nadie sin romper un vidrio sin una gota de sangre dejar que la máxima autoridad política fueran los representantes del pueblo y ahora empezar a ser el pueblo es el estilo de la revolución y con una batalla donde la movilización de ideas la movilización ciudadana se logra se tramita con argumentos jurídicos con una estrategia jurídica pero no exclusivamente jurídica sino con una estrategia jurídica política y de comunicación social en ese sentido de movilización social y creo que lo hace más espectacular en movilización en tanto menos violento es porque a veces tal vez el abrir los ojos y el día más hace pensar que ese es el movimiento el movimiento social que es un movimiento social mucho más útil y mucho más efectivo que logra no declarar que anhela el cambio de soberano sino que lo logra y logra una asamblea nacional constituyente con una estrategia trazada por el propio pueblo con dos previsitos que el pueblo logra asimilar y determinar y hace actuar a las autoridades y en relación con 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 la parte de la CED que se hiciera hacer el énfasis de que justamente el problema de la legitimidad de la ciudadana era por una medida por la exclusión de una porción de la sociedad en el acuerdo constitucional y a pesar de que tenemos una constitución de 105 años tramitamos esa revolución en el marco de la constitución vigente respecto de la cual precisamente por eso también se conservaron muchos de los contenidos porque se apreciaban y en esa medida no quería el movimiento que le propuso al pueblo autoconvocarse y ordenar en dos periodistas que en la práctica fueron tres porque en las empresas no hemos llegado hasta la en el 11 de marzo el 27 de mayo y en el diciembre se voltó por la constitución no se hizo para dejar a nadie por fuera entonces por eso no se trataba de romper con unos sin que se acercan de la soberanía es un nuevo soberano pero no se deja por fuera no es contra nadie no es contra los partidos y en la composición aunque en un momento determinado analizamos la posibilidad de que se prefijaran unos grupos determinados al interior de la asamblea nacional constituyente y unos durante unos días creímos que tal vez era la mejor manera la desechamos por los antecedentes en el fascismo de las integraciones de las corporativistas asignando grupos y tal vez haciendo que se arraigaran a condiciones muy particulares dentro de la asamblea que luego no podrían dar lugar a unos consensos y unas miradas generales sino que se sobreponderaría la visión particular del sector y aunque desde esa fase que es posterior al 27 de mayo ya eso estaría en manos en últimas del decreto que el presidente de la vida en agosto y participamos en esas deliberaciones pero digamos a la conclusión de que era preferible no tener grupos establecidos de manera previa y tener claro porque por los hechos más recientes y por las nuevas tendencias alguna gente tiende a opinar que al año 19 va a haber se le asignaron grupos y no fue así fue el propio pueblo el que de los 70 grupos en votación le dio respaldo para 19 curules dentro de la asamblea nacional constituyente ni el año 19 propuso la constituyente ni fue con visión para el proceso pero el pueblo acogió muy bien la actitud del año 19 de participar del proceso y sobre todo la de Antonio Navarro el 26 de abril cuando asesinan a a Pizarro y decir quemaron los barcos nosotros vinimos a la democracia y no nos vamos a devolver cuesta lo que nos cuesta que resaltó esa posición en las urnas para efectos de la de la constituyente tal vez quisiera resaltar eso respecto de los algunas de las afirmaciones cuyas y un poco de las que se han producido luego durante la conversación para para resaltar y un para tal vez y en particular con el movimiento estudiantil desde luego hubo debate sobre si nos presentamos a la constituyente o no en términos duro se dijo que sí pero también era clarísimo que desde luego nosotros nunca concebimos que la constituyente debiera ser una constituyente de estudiantes éramos parte del país e incluso ejercimos un papel durante las sesiones de la constituyente en un momento determinado la asamblea nacional constituyente en sus sesiones al interior algunos delegatarios expusieron la idea de empezar a expedir actos constituyentes de vigencia inmediata es decir no que al final de las sesiones empezara a regir que era lo que estaba previsto en la nueva constitución sino antes unos actos de dictadura de defensa inmediata para empezar a asumir unas decisiones en pedir en el gobierno y en las posiciones no voy a extenderlo y en ese momento otra vez un pequeñísimo grupo creamos centinelas de la constituyente y entonces le pedimos intervenir a los presidentes de la asamblea en el propio recinto de manera con unas cartas públicas y no hubo consenso y como eso no sucedió pero el gobierno de comunicación lo registrara entonces el presidente de la república nos atendió y desde luego se tuvo mucha visibilidad y ayudó a contener unos primeros impulsos de desbordamiento de la propia constituyente con ese a los demócratas cuando a los delegatarios se les sube el poder a la cabeza a los lados de la persona nosotros nos convocamos para que se den una constitución y hay unas reglas no para que se den expedir actos y los constituyentes de violencia inmediata y con las mismas caricias partidistas o de logro de posiciones o incluso el papel del gobierno entonces puede estar por fuera de su competencia y estamos aquí para controlarlo y ese papel digamos también lo recetamos entonces y si se miran con más detalle incluso la composición pues no solo es mixta en el sentido que tú lo dices de tu lugar porque no hay que mirarlo con uno de los vicios que se presentan muchas veces cuando se miran temas dentro de la historia que es el presentismo es mirarlo de ahora no se puede dejar de ahora porque siempre es de ahora pero hay que tener en cuenta hay que ponerlo en lente también de donde veníamos y desde luego el punto de comparación es sustanciar es para esos efectos en consideración de donde se venían que eran congresos pues fundamentalmente bipartidistas nunca había habido unos indígenas hacer una constitución nunca había habido un cuerpo que se lo se lo consiguió por el propio pueblo es que aquí en el gobierno del presidente López el congreso el soberano dijo vamos a hacer una constitución no, no puede porque no puede de legado que se le dedicó o sea nadie podía y es el propio pueblo el que entendió lo asimiló lo propuso y lo ejecutó entonces en esa medida el punto de comparación por ejemplo en composición de ese al ser pasado una población de elección popular desde la junta del edificio la junta de acción comunal la junta administradora local del congreso el consejo o la asamblea es presidida por una persona en la constitución de la correlación de fuerzas fue tal que tuvo tres co-presidentes y eso para los que se ve mucho como fue efectivamente la el 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 contraste con lo que había en el pasado tuvo que haber tres co-presidentes y en esa medida no hubo una mayoría y en esa medida pues ni que se hubieran designado las proporciones o los escaneos de manera previa se dio lo que consiguió el proceso que era justamente que fuera una constitución concertada y pues difícilmente una más que esa y además teniendo en cuenta que no solamente la votación por la sáptima publicación ya la oficial del 27 de mayo pues llegó casi el 95% entonces pues la legitimidad es enorme y por eso para mirarlo ya incluso con hechos más recientes las encuestas hechas por jóvenes hace dos en el 21 hace dos años entre jóvenes de 18 a 32 años en pleno momento de estallido social les preguntaron teniendo el reflejo de lo que venía pasando en Chile que ya iba a caminar eso en la constitución y acá les preguntaron si querían cambiar la constitución y dijeron que no no muchas gracias Oscar por tu en realidad tu intervención clarificadora creo que se pone a uno pues por lo menos al auditorio en situación de muchas cosas que se vivieron en trasbambalinas en la asamblea nacional constituyente yo creo lucir o estimo importante tener en cuenta esto hay un dolor de cabeza que siempre debemos tener que nosotros somos profesoras y profesores de derecho constitucional formalmente la constitución se hace por unos mecanismos que reforman la constitución la constitución establece unas determinaciones pero por otro lado hablamos del momento constituyente actos que son tendientes o que invitan a una a un momento constituyente y entonces formalmente la constitución del 86 no traía esto pero fue el movimiento o sea todo ese germen todo ese germen que por ejemplo Alfonso Gómez Méndez estima que ese es un germen un germen un poco espurio de la constitución del procurador general y de un concepto negativo y le ganamos una constitución y lo recusamos pero quiero decir que no que aunque en el momento uno lo ve retrospectivamente y uno dice listo eso es lo que teníamos que pasar y esto pero hay algo que tendremos que explicar y entrar a determinar como qué es lo que pasa cuando nosotros nos podemos cuando tenemos cuando la situación nos invita a tener una mirada diferente distinta y no apegarnos a la rigidez del texto constitucional sin que esto se llame actuar en contra de la constitución es decir teníamos un estallido de violencia tremenda un movimiento estudiantil que llamaba a cambios que solicitaba un tema y es cambiemos la constitución todo lo que tú tienes claro pero formalmente nosotros no podíamos como viabilizamos esto todo ese proceso aquí hay toda una toda una discusión académica de si eso si eso está bien si constitucionalmente eso lo tenemos que hacer si cómo debemos nosotros responder como estudiosos del derecho constitucional a esos momentos cómo identificar un momento constituyente de otro cómo identificar un momento constituyente de una cosa que diga uy esto es una dictadura o sea estamos diciendo irnos en contra de la constitución cómo identificar intento intento hacer la pregunta no contestarlo sino en qué momento un ciudadano que normalmente vive en fase de electo claro en un momento dado se vuelve constituyente pasa fase de constituyente en mi consideración es cuando siente que los representantes no dan la parte o sea que las instituciones es que su vocero no lo está haciendo bien entonces yo asumo en el caso nuestro fue así nosotros no no ejercimos apenas el derecho a manifestar nosotros ejercimos el poder hicimos un análisis nosotros no arrancamos pidiendo un cambio constitucional nos lanzamos dos veces para entender que lo que referíamos era un espacio donde hicieron interrumpedores válidos de toda la realidad nacional para pactar un nuevo mínimo con un denominador donde incluso sobre todo para efectos pedagógicos pero podría también contemplarles podría salir el mismo texto de la constitución del 86 pero lo sustancial era que la gente dijera esa es mi constitución y no una gente dijera que esa es una constitución con la que no tenía nada que ver porque nuestra batalla sustancial no era que es lo más difícil de ver porque no es el hardware no es solo el texto constitucional por la importancia que tiene y por la cantidad de propuestas que hicimos sino el proceso como eso era para nosotros por eso llegamos a decir eso miren si sabe el mismo texto del 86 que nosotros tenemos reformas pero si decimos la inmensa mayoría de colombianos es de esta constitución ya hemos hecho un gran aporte porque en algo estamos de acuerdo tenemos un mínimo denominador de acuerdo político y con fuerza jurídica y con una validación social de esta de los colombianos que estamos vivos hoy llegamos nosotros eso fue una conclusión nosotros no arrancamos diciendo que queríamos cambiar una constitución Oscar ¿te acuerdas los argumentos de esa objeción al procurador general? o sea la de procurador era absolutamente formal la constitución no plantea eso y por eso eso tiene que ser declarado el decreto tiene que ser declarado inconstitucional ese fue el decreto nosotros por una parte lo acusamos porque nos han contado que estaba en contra de la constitución lo había expresado de manera social que los recusamos también pero el argumento nuestro nosotros habíamos hablado con la espada y grabamos esa conversación y con Jacobo Adenes unos días antes de la séptima una semana antes nos había ido a buscar a Álvaro Leila Durán para ir a Casa de en principio dijimos que sí íbamos a ir dos personas cuando el bombardea no habla antes eso es en marzo o en febrero en febrero en febrero del 9 y nosotros como queríamos idealmente que ellos dejaran las armas y liberaran la justicia un día antes de ese día yo propuse que mejor canceláramos de ahí de las dos personas que íbamos a ir en los caminos por una razón principal era esto lo está convocando el pueblo no los violemos después de la séptima papeleta para el segundo plebiscito sí hablamos con ellos y el otro era se puede generar cierto nerviosismo de ver a los chinos hablando con esta gente entonces ya tenemos un altísimo consenso nosotros hablemos después de la votación del 11 de marzo de la séptima papeleta así lo hicimos esa parte tampoco se conoce mucho nosotros logramos un consenso ya no solo de la opinión pública sino de los aspirantes a la presidencia para darle un soporte al presidente barco político y jurídico para emitir el decreto eso tiene y ahí dijimos ahora si hablemos con las partes porque la medida tiene que ser para allá la séptima papeleta es el 11 de marzo y el 27 de mayo están las urnas nosotros dijimos hay que aprovechar esos dos momentos para que cuando acude a las urnas exprese su unidad política de convocar una constituyente primero para darle la voz en el estado para que haga el segundo plebiscito donde se le permite si o no haga constituyente paréntesis por eso no aceptamos en un momento dado la propuesta del presidente López Miquelsen que ha dicho dejen mejor lo de la séptima papeleta para la de mayo y no porque se necesitan los dos plebiscitos nosotros no queremos dejarlo en la constancia histórica nosotros queremos convocarnos entonces necesitamos el primero y en el segundo ya que para la entonces queríamos un acuerdo político entre los sectores políticos en ese caso sobre todo liderados por los aspirantes a la presidencia Pizarro Álvaro Gómez Llorera y Gavir y necesitamos un vehículo para que se pudiera encontrar un instrumento oficial para votar ya no de manera extraoficial no inconstitucional sino extraconstitucional entonces pensamos que el presidente en virtud del plenicifo de la séptima papeleta para acatar la orden de que le facilitara al pueblo que se expresara votando sí o no por la constituyente un instrumento de urgencia era el estado de sitio como como era estaba decirte que necesitaba una conexión con orden público entonces ahora si hablamos con las FARC hablamos con las FARC pero no yendo hasta allá sino desde la oficina de presidencia en cabeza de Rafael Pardo por radio de elécono con Paco Varela grabamos esa conversación y ellos que pensaban que la bingarquía no iba a dejar y el sistema antidemocrático no iba a dejar que una idea de unos pelagatos convocar a la constituyente dijeron que sí para reembauchar el discurso cuando se mostrara esa posibilidad de la violencia nos dijeron que sí nosotros transcribimos y llevamos ese argumento de constitucionalidad ante la corte para ver que permitirle al pueblo convocar votar sí o no a la constituyente podría tenía conexidad con la declaración de ahora del estado de orden público turbado y esa conexidad que plasma la sentencia pues termina salvando el decreto y la sentencia del 24 de mayo y por eso el 27 de mayo pero no es otro luego viene el decreto de Gavilla y vuelve y se vota y vuelve y tiene constitucionalidad de pronunciamiento de la gente bueno ¿Andre? no era estaba revisando lo de porque me llamó la atención y para que no quede el criterio simplemente aprovechando que está Nata ¿Nata no se escucha? ¿Natalia Castro? ah yo la vi es una foto pues si quieres diles que si quieres decir algo Natalia sí pues ella no está ah Natalia hola Natalia ¿cómo estás? Natalia es una de las directoras de tesis es la codirectora de tesis de Lucie y Natalia qué chévere que estés ahí que nos acompañes bueno hay una relación digamos por relación entre entre Perú y Chile porque además estas elecciones son las que hacen dictadura digamos también la de Perú con Fujimori y en el 2001 cuando sale Fujimori también fue por un movimiento social que no han parado muestra de ello es que las presidentes de Supero Castillo vienen de Fujimori Fujimori es extra un presidente con muchos poderes con limitación de poderes pero no no es Pinochelli Fujimori pero también ahí podemos hablar de que estamos hablando de dictaduras ¿no? claro claro pero ya existe la dictadura en Perú por Fujimori es decir Fujimori fue un presidente impresentable con muchas limitaciones de poder pero esa pausa democrática porque al final lo que hizo la constitución del 93 es un poco institucionalizar el gobierno Fujimori acatando unas cosas de la OEA y demás pero puede haber un lativismo si pero imitándote a la precisión conceptual de lo que de la que estamos diciendo de esto de si claro la dictadura militar claro la de Pinoch es una dictadura militar la de Fujimori nació en un golpe de Estado ¿no? la primera presidencia de Fujimori fue el golpe de Estado entonces si hay un relativismo o sea no es tan fácil yo tengo que entender por qué hay un latismo igual entre la constitución del 80 puede haber un latismo con la constitución de Perú del 93 y el movimiento social también es una constitución exenta de movimientos sociales y el texto constitucional trabajo muchas de las características que podemos identificar en la relación de la Juana y demás simplemente no votarnos pero no porque Natalia hola Natalia ¿cómo estás? hola muy buenos días a todos y a todas qué pena que no había podido conectarme y luego tenía un montón de problemas de internet y luego no podía activar el micrófono pero aquí estoy escuchándolos quiero aprovechar la ocasión para saludar a Lucí muy especialmente por agradecerle también a Floralba como directora del instituto por organizar este espacio por la acogida a Lucí a Óscar a Andrea a todos por los comentarios muy valiosos respecto a este proyecto que está adelantando Lucí la verdad es que me da una felicidad inmensa verlos allá a todos en esta sesión académica como tan intensa y tan profunda y pues nada agradecerles por esa acogida a Lucí y por este espacio de discusión que creo que es muy valioso para proyectos como el que ella está desarrollando por sus comentarios y demás que por supuesto tendremos todos muy en cuenta gracias Nati bueno bueno ahora Lucí no sé si quieras decir algo ya no no gracias por los comentarios claro que voy a investigar y tomar todo en cuenta y gracias Natalia por su presencia y bueno gracias otra vez vale listo entonces ya como que alegría que haya vuelto a esto no sé si quiere seguir acompañando ya como es de derechos de la naturaleza derechos de la naturaleza con todo esto vale muchísimas gracias Lucí por todo bueno ahora en esta segunda parte viene ya como Giardini ya como Giardini está haciendo la tesis doctoral con la profesora Tania Grofi también está en la estancia de investigación en el en el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Telo Piedra Ita nos alegra que hayas superado todos los percances y que estés aquí con nosotros y con nosotras que somos la mayoría mujeres y te damos la palabra por 30 minutos y luego 60 minutos entonces Tania no puedo conectarse siempre gracias gracias director primero me disculpo ya por el retardo que purtroppo es de peso por causa de fuerza mayor ya por el mi español que no me consente de svolgere esta relación para mí es un honor grandísimo poder relazionarlo en un universidad así prestigiosa y me siento poder agradecer de cuore en particular el doctor Sierra Porto la dottoressa Floral Bapardo Gonzalo Magdalena la dottora Andrea Cristina y obviamente todo el dipartimento por l'accoglienza que he recibido y por haber reso posible esta experiencia cuando es difícil organizar estos encuentros y estos eventos entonces gracias espero que sea esta un ocasión para fortalecer la amicizia entre la Universidad de Siena y la Universidad Externado de Colombia y arrivo directamente al mi tema de la tesis que es la tutela constitucional de la naturaleza al tiempo del derecho global el caso italiano en perspectiva comparada innanzitutto es muy importante chiarir un concepto que ha consentido ai juristas de comprendere mejor el fenómeno que está coinvolgiendo el planeta Terra y que el antropocene que es el antropocene es una nueva era geológica en el el impacto de las actividades humanas sobre los equilibrios biofísicos su cui si regge el planeta Terra es así fuerte da generar veros y propios cataclismos en este sentido los científicos han individuado nueve limitos del planeta Terra nueve planetary boundaries que se superados crean rischi para la existencia de la vida humana en el planeta Terra y esto nos ayuda a ver que el problema climático el clima l'emergenza climática es solo uno de los nueve grandes sistemas biofísicos que regolan la vida del planeta Terra próximo por favor ansiedad ad oggi ben 4 su 9 di questi limiti sono superati quindi moltissimi e hanno dato luogo ad una vera e propria crisi socio-ecologica porque es a partir de la humanidad que se ha assistido a esta crisis del planeta Terra. En particular, sabemos que la más grande responsabilidad de esta crisis socio-ecológica viene del norte global, es causa del norte global, por dos razones culturales, que son, en particular, la revolución científica avvenida en el 1600, y el industrialismo, que es un fenómeno que tiene insieme tanto el capitalismo, cioè el modelo de producción capitalista, cuanto el comunismo, cioè sea comunismo que capitalismo conocen la producción industriales de los bienes, es decir, la producción para las más de los bienes. De estos dos grandes fenómenos, la revolución científica da una parte e l'industrialismo dall'alto, si ha creato un vero e proprio paradigma occidentale basato su quattro grandi punti. Una visione atomista, una visione meccanicista, una visione estrattivista e, infine, l'aspetto più importante, la scissione, la divisione tra soggetto e oggetto, tra natura e cultura, tra essere umano e ambiente. Questa visione del mondo è stata poi esportata dall'Europa in tutto il mondo per colpa, diciamo, del colonialismo e del neocolonialismo. Come questo aspetto culturale ha influenzato il diritto? Ha influenzato il diritto... Proxima, por favor. Vediamo, diciamo, l'influenza di questa cultura sul diritto per il fallimento, il fracasso che oggi riscontriamo del diritto amministrativo e del diritto internazionale rispetto alla capacità di riorientare le condotte umane verso un modello di civiltà che sia compatibile con la tutela della vita su questa terra. Cioè, il diritto amministrativo e il diritto internazionale ad oggi sono stati incapaci di portare un cambiamento effettivo nella nostra relazione con la natura. E questo può portare a quella che è stata definita una vera e propria estinzione di massa del genere umano. Prossima, por favore. A questo punto, come giuristi, dobbiamo chiederci qual è il contributo che il costituzionalismo può portare rispetto alla crisi socio-ecologica? Il primo è sicuramente poter porre un limite all'ascesa di nuovi poteri, che sono i nuovi poteri di questo secolo. Non più quelli pubblici, ma i poteri privati. Cioè, le imprese multinazionali, in base a quello che viene chiamato patto neocoloniale. Cioè, il nord globale oggi è presente nel sud globale grazie a queste grandi imprese multinazionali che sfruttano le risorse naturali. Quindi il costituzionalismo, uno, deve limitare questi nuovi grandi poteri privati. Questa è la prima eredità. Secondo contributo del costituzionalismo alla crisi socio-ecologica è un contributo per cui, nella gerarchia delle fonti del diritto, la Costituzione, oltre ad una valenza simbolica ed educativa rispetto alla popolazione, rappresenta il più efficace strumento giuridico per irradiare di etica ambientale tutto il diritto. Questo fenomeno si chiama ecologizzazione del diritto e viene da uno studioso di diritto costituzionale che si chiama Klaus Bosselmann, o Kologisierum der Sprechter. E, in particolare, si assiste a questa unione tra costituzionalismo ed ecologia e, in particolare, anche etica ecologica. E in questo trovo particolarmente interessante il contributo delle filosofie ecofeministe che ci aiutano a ripensare l'etica ecologica non più come un soggetto astratto e razionale, ma secondo un diverso paradigma che è quello dell'etica della cura. Prossima, ancora poi. Quindi, quali sono gli obiettivi del costituzionalismo del terzo millennio? E' arricchire il costituzionalismo. In una prima fase della storia abbiamo conosciuto la tutela della dimensione individuale. E' la fase del liberalismo politico. L'uomo come individuo. In una seconda fase del costituzionalismo abbiamo conosciuto la dimensione sociale dell'uomo. Cioè, l'uomo nel contesto sociale. E' la fase dei cosiddetti diritti sociali. Occorre oggi che il costituzionalismo tuteli anche la dimensione biologica e naturale della vita. Questo è ciò che è importante che faccia il costituzionalismo. In questo modo, il costituzionalismo, che appunto viene detto ambientale, si arricchisce di una nuova grammatica che può essere condivisa a livello globale. Prossimo, por favor. Prossimo? Tengo mocissimo. E qui ho semplicemente fatto un'analisi della diffusione di alcune parole nelle 193 costituzioni del mondo per far vedere oggi quanto è estesa la protezione della natura in tutte le costituzioni del mondo. Però possiamo andare velocemente alla prossima... Prossima? Prossima. Sì, e anche quando a livello mondiale, in particolare nel 1990, c'è stato un boom di clausole per la protezione della natura in senso lato in tutte le costituzioni del mondo. In questo grafico si vede che è più intensa, ci sono più puntini vicino al 1990. Questo è l'anno di inserimento della parola ecologia nelle costituzioni del mondo che ovviamente ce l'hanno. A che cosa si assiste oggi? Si assiste a livello globale al tentativo della cosiddetta comunità di pratica, comunità de pratica, di costruire una grundnorm ecologica globale volta a preservare l'integrità ecologica del pianeta Terra. Cosa vuol dire? Che c'è la comunità di pratica, cioè gli accademici, i giuristi, gli avvocati, le organizzazioni non governative e gli esperti del diritto ambientale stanno promuovendo a livello globale un discorso normativo volto a proteggere costituzionalmente la natura. Quindi si sta cercando di creare una grundnorm ecologica di rango globale e questo è un fenomeno che mi sembra molto interessante. In questo contesto di costituzionalismo ecologico globale è avvenuta in Italia nel 2022 una riforma costituzionale, quindi una revisione della costituzione molto importante. Próximo, por favor. Sono stati modificati due articoli, l'articolo 9 e l'articolo 41. Molto importante perché l'articolo 9 è considerato uno dei primi 12 articoli della costituzione italiana sono da sempre considerati immodificabili. Questa è la prima modifica che è stata fatta a questi principi che da sempre si ritengono immodificabili. Quindi è una novità grandissima e si è potuta fare perché si è detto la stiamo migliorando. Quindi in realtà questi principi immodificabili si possono modificare se si migliorano. L'altro aspetto che è l'articolo 41 è molto importante per lo Stato di diritto costituzionale perché ci dice che l'iniziativa economica privata l'iniziativa economica privata l'iniziativa d'impresa non si può svolgere in contrasto con la salute e con l'ambiente. Questo è un cambiamento importante quindi un limite alla libertà economica privata. Questo definisce molto la Costituzione italiana. Qual è il grande problema tuttavia? È che questa riforma siamo di fronte ad un bivio. Questa può essere una grandissima riforma costituzionale o può rimanere una lettera morta. Dipende dagli interpreti stabilire quanto si può cambiare l'Italia. E questo è il senso della mia ricerca. A questo punto prossimo por favor viene la seconda domanda cioè qual è il contributo della comparazione rispetto a questa riforma costituzionale? Il mio punto di partenza sposato anche da un'autrice che si chiama Orazia Nur è che il diritto comparato ha una funzione sovversiva cioè è il diritto comparato il luogo privilegiato della riflessione critica perché sconfessa l'arroganza su cui si fonda l'illusione dell'autosufficienza degli ordinamenti giuridici cioè nessun ordinamento giuridico è autosufficiente è una monade. Secondo sconfessa l'univocità delle risposte giuridiche rispetto ad un medesimo fenomeno non esiste un'unica risposta giuridica e terzo dato ancora più importante porta alla luce svela l'incoerenza tra i principi costituzionali e ciò che avviene nella realtà. Prossima por favor Molto brevemente volevo solo dare qualche dato interessante su quello che sta accadendo nell'Unione Europea nell'Unione Europea notiamo una cosa atipica cioè in materia di protezione della natura e anche dei cambiamenti climatici il formante giurisprudenziale è il nuovo protagonista del ventunesimo secolo cioè troviamo corti estremamente proattive in un continente quello europeo dove l'idea della separazione dei poteri dello Stato quella di Montesquieu è ancora estremamente forte quindi questo protagonismo delle corti è estremamente atipico qui ho riportato tre casi fondamentali che ci sono stati negli Stati dell'Unione Europea e sono casi di rango costituzionale quindi fatti da corti supreme con valenza costituzionale e sono importanti perché veicolano un messaggio inedito cioè cosa dicono queste tre sentenze che tra l'altro si citano tra loro anche questa è una cosa estremamente atipica nel contesto europeo che il circuito democratico cioè la democrazia essendo legata alle elezioni non è in grado di assicurare obiettivi di lungo termine che richiedono sacrifici nel presente quindi la supremazia della Costituzione richiede un intervento proattivo delle corti volto ad assicurare l'effettività delle previsioni costituzionali a fronte dell'inerzia della politica cioè queste tre corti ci dicono che se la politica è inerte non lavora le corti sono legittimate ad intervenire per garantire la supremazia della Costituzione e questo in Europa è qualcosa di estremamente inedito so che in America Latina non è così ma per l'Europa è sconvolgente e quindi assistiamo alla creazione di una giurisprudenza costituzionale comune in tema di protezione costituzionale della natura quantomeno nell'ambito europeo prossimo per favore qui c'è un'analisi della citazione dei precedenti stranieri da parte di queste tre corti e vediamo che nel caso della Germania che è quella l'ultima destra cita tantissime volte precedenti stranieri tra cui anche la Nuova Zelanda che è un comportamento assolutamente inedito per la Corte Costituzionale tedesca prossima por favor la seconda diciamo apporto contributo della comparazione è l'interesse verso il sud globale perché il nord globale dovrebbe essere interessato al sud globale per tre motivi secondo me il primo il nord globale ha bisogno di aprirsi verso ordinamenti culturalmente distanti per evitare un approccio conservatore e limitato rispetto alle sfide giuridiche del terzo millennio abbiamo bisogno di aprire un dialogo con sistemi differenti abbiamo bisogno di aprirci il continente europeo dal punto di vista del costituzionalismo è vecchio il sud globale secondo motivo questa è un'espressione non mia ma di uno studioso tedesco che si chiama Philip Dan che trovo interessante è in grado di causare quel tanto di irritazione necessaria per mettere in discussione le ortodossie del diritto occidentale cioè il sud globale con le sue scelte con la sua conformazione permette di ripensare i dogmi occidentali del costituzionalismo occidentale e infine è interessante il sud globale perché rispetto al neo estrattivismo ha adottato percorsi costituenti di natura controegemonica di decolonizzazione del diritto con risposte elaborando risposte alternative rivalutando rivalorizzando anche le cosmovisioni ptonie prossimo e sto quasi concludendo quindi perché il costituzionalismo del sud globale è interessante per il nord globale per tre suoi caratteri è un costituzionalismo trasformatore è un costituzionalismo critico è un costituzionalismo sperimentale cioè si assiste a quello che si chiama appunto lo sperimentalismo giuridico ci dà idee nuove prossima por favor quindi scendendo nel sud globale troviamo finalmente questi diritti della natura e questi sono i paesi del mondo in cui sono stati riconosciuti i diritti della natura è chiaro che rispetto a tutti questi paesi è necessario operare una selezione dei casi di studio prossimo por favor e in questo senso ho individuato tre diciamo lenti attraverso cui selezionare i casi di studio cioè che sia uno stato democratico di diritto costituzionale che ci sia un riconoscimento a livello costituzionale dei diritti della natura e che ci si trovi di fronte ad un modello di giustizia costituzionale accentrato in questo caso quindi viene fuori la colombia la colombia è il caso di studio più interessante prossimo por favor quali sono gli aspetti interessanti del caso colombiano e in particolare del caso del rio a trato sempre per il nord globale deriva da un'azione in via di tutela che non esiste in italia quindi questo rapporto diretto tra cittadino e corte costituzionale è molto interessante noi non lo abbiamo si tratta di una sentenza di tipo strutturale altra categoria giuridica che in Europa non esiste quantomeno in italia e introduce in un ordinamento antropocentrico un concetto quello dei diritti della natura che quantomeno tenta di trasformare il diritto in un senso maggiormente biocentrico questi diritti della natura hanno subito tantissime critiche non so se oggi c'è collegato qualcuno di diritto dell'ambiente ma so che sono i più critici in Colombia gli studiosi del diritto dell'ambiente rispetto agli studiosi del diritto costituzionale e sono tre le grandi critiche la prima è che è stato trapiantato in un ordinamento come quello colombiano una categoria estranea cioè i diritti della natura non fanno parte della tradizione costituzionale dell'ordinamento colombiano la seconda è che non sono state coinvolte le comunità indigene e afrodiscendenti e quindi questa decisione è ancora di tipo coloniale perché ha escluso i saperi delle comunità indigene afroameritane il terzo il terzo capo la terza critica è che è una sentenza antropocentrica perché alla fine l'obiettivo è tutelare la salute umana prossima per favore in realtà c'è una quarta critica che è quella che ritengo più importante e cioè che questa sentenza non è effettiva cioè che non ha cambiato nulla nel sistema giuridico per studiare questa per studiare una risposta e sto quasi finendo bisogna sapere che gli effetti delle sentenze non sono solo quelli immediati ma esistono anche quelli immediati allora in questo caso se noi guardiamo agli effetti immediati della sentenza del caso rio a tratto è vero che questa sentenza non ha portato cambiamenti perché la mineria illegale è ugualmente presente e l'inquinamento del fiume a tratto è ugualmente presente ma che cos'è importante guardare gli effetti mediati cioè quelli indiretti perché questa sentenza secondo me è così importante perché concretizza attua quello che è stato un movimento critico socio-politico comparso negli anni sessanta quindi nella società e nella politica i movimenti ambientalisti negli anni sessanta sono passati poi nella filosofia del diritto attraverso movimenti come l'earth jurisprudence la white law o l'ecological law e questa sentenza trasporta nel diritto e nella giustizia costituzionale questa idea di cambiamento e di protezione costituzionale della natura quindi questo è il passaggio e il merito di questa sentenza concretizzare giuridicamente nel diritto e nella giustizia costituzionali queste idee costituzionali che erano partite però dai movimenti socio-politici degli anni sessanta i movimenti ambientalisti e oggi addirittura l'International Association of Constitutional Law ha un gruppo di cui anche io faccio parte che è il Research Group on Rights of Nature and Animals quindi qualche cosa che vent'anni fa era assolutamente impensabile i diritti della natura hanno contributo in questo prossimo per favore ultime due slide ho promesso mi piace rispetto a questa critica dell'effettività di questa sentenza mi piace ricordare una frase di Liliana Stupinan che appunto scrive passeranno decadate per avere l'impatto fascinante di questi grandi esforzi constitucionali legali jurisprudenziali o gubernamentali la destruzione la destruzione della terra non si risolve con un simple faio o un articolo sin embargo lo ecio sociale sono lentos a pesare della globalizzazione a chi la immediata non opera quindi dopo 400 anni di sfruttamento della natura non è che con una sentenza si può pretendere che cambi il mondo quindi questa critica dell'effettività è ingiusta prossima per favore ultima ritornando all'Italia che cosa può imparare l'Italia dall'Europa e dalla Colombia rispetto a questa riforma costituzionale del 2022 cosa può fare l'Italia può offrire una lettura esigente del nuovo testo costituzionale grazie alla comparazione giuridica e ciò che apprendiamo per esempio dal caso colombiano perché rappresenta uno strumento ulteriore nelle mani dell'umanità per realizzare anche nel nord globale un cambio di paradigma profondo che mira a lasciare il rassicurante antropocentrismo giuridico per abbracciare un nuovo umanesimo ecologico come sta tentando di fare la Colombia con le proprie sentenze tra cui quella del rio tratto così ho finito e vi ringrazio tanto per la pazienza la mano io voglio lo abrimos tenendo il tempo lo abrimos si te parece ben che tutti hablen e poi tu tienes una un espace al final un espace un espace para reaccionar frente a lo demás esto como te lo como te lo comenté es un espace constructivo con el armo de volviendo perdóneme la redundancia que contribuyamos a tu trabajo y a precisar las cosas me gustaría preguntarte o sea tu trabajo es los derechos de la naturaleza los derechos de la naturaleza y el caso la pregunta de investigación es que el norte global puede aprender desde el sur global en particular en la experiencia de los derechos de la naturaleza y sus efectividad entonces en esa pregunta en esa pregunta de trabajo de investigación que te haces me parece interesantísimo y como como llegas por ejemplo al caso del reatrato pero me gustaría que que nos contaras en esas tres sentencias que planteas del modelo europeo que son esos tres casos atípicos en el modelo europeo que planteas en Alemania en Irlanda y en Holanda y en Holanda en Holanda Alemania y Irlanda cuáles son esos tres casos o sea ahí que se dice frente a los derechos de la naturaleza y dos me llama mucho la atención que la reforma constitucional de 2002 en Italia de 2022 de 2022 plantea un límite a la libertad de empresa no se podrá desarrollar cuando esta vaya en contra de la salud o en contra del ambiente pero tú dices va a depender de cómo se interpreta si puede ser una medida restrictiva a la libertad de empresa o podrá quedar en letra muerta podrá quedar en letra muerta es decir esto depende de qué lectura va a ser la corte constitucional italiana de este de cómo de qué qué si esto es una regla un principio constitucional cómo lo detenemos mira solo porque me parece interesantísimo ver cómo cómo son estos dos casos para detener no sé si alguien tiene algo que decir dos cosas alguna persona del público bueno metodológicamente tenemos la misma maestra y creo que nos hizo consultar a los dos yo también leí las 198 constituciones escritas buscando cláusulas económicas hicimos el mismo esquema entonces me siento identificado la búsqueda al igual que tú creo que lo hicimos con esas partes y en inglés por la mayor traducción de los textos en inglés dos cosas me llama la atención que sé que muchos de nosotros tomamos términos y categorías jurídicas preestablecidas el uso de de términos luminosos el señal y acá me irás Andrés haciendo super piqui ¿no? pero claro cuando piensen hablar de esa norma básica establece una norma procedimental y si nos vamos a Natalia tiene algo que decir entonces yo no voy a cortar porque escuchar a Natalia es muy importante pero entonces termino esta idea si lo tomamos desde el dispositivismo jurídico que es un enlace ese término claro estamos hablando de normas procedimentales pero al hablar de un auditor que protege a lo menos la reconoce estamos hablando sobre todo desde el principio sino ya de procedimientos de protección que están cositas utilizadas como parte de la descripción haces a un pie de pan una aclaración de cómo debes entender esos reconocimientos de naturaleza de derechos de la naturaleza como normas básicas a nivel global no sé si pues Natalia Natalia queridos sí no 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 me pude no pude evitar tomar la palabra para hacerle una pregunta ya como me parece un proyecto de investigación muy interesante y entonces la pregunta que quisiera hacerte no sé me imagino que has reflexionado un poco sobre esto es antes de preguntarnos sobre sobre la utilidad o sea como sobre la enseñanza que debe tomar el norte global de estas ideas de derechos de la naturaleza te quería preguntar sobre la utilidad de las ideas de derechos de la naturaleza en relación con la respuesta frente a la crisis ecológica general no solo la climática sino pérdida de diversidad bueno todos los fenómenos a los que tú hiciste referencia porque ese link digamos esa conexión entre los derechos de la naturaleza y el alcance que pueden tener y la respuesta a esas a esos fenómenos es algo que normalmente se da por supuesto pero que yo tengo la intuición de que está mucho menos estudiado de lo que parecería entonces te quería preguntar si digamos tu análisis pasa por preguntarte eso y qué reflexiones tienes tú como sobre ese punto gracias otra otra no que yo tenía dos sino que me corté para que Natalia y la segunda me había dicho que tenía dos desde el principio y la segunda me parece muy interesante lo que has hecho para nosotros es común también por el Max Planck y su grupo de estudios a la religión constitucional y común latinoamericana y sobre todo por ese rol de catalizador de la jurisprudencia interamericana porque estás en Estrasburgo a nivel de derechos humanos no han llegado a ser tan activismo como ha sido nuestra corte interamericana y varios temas pero mira que frente a la naturaleza todavía estamos en la institución a nivel de la jurisprudencia interamericana que dice que nos está en el formante de los pronunciamientos de las portas constitucionales o salas constitucionales a nivel nacional pero si vamos un poco más y hablar de un de los comunes hubo una consulta una opinión consultiva en el 2018 que reconoce que reconoció el derecho al medio ambiente sano y ahí volvemos otra vez a la visión andropocéntrica del derecho y creo que a nivel a lo menos de las instituciones interamericanas estamos ahí no obstante eso si ya lo has visto las constituciones sobre todo los también relacionados a la institución bibliana ecuatoriana como son muy avanzadas en el reconocimiento de como sujetos de derechos de la naturaleza si hay un uso muy constitucionales siguiendo desde las instituciones interamericanas pero sí ese pronunciamiento constitucionales simplemente yo sé que dentro de los puestos yo porque has elegido unas categorías que se resuelven del derecho y demás que tengan una corte constitucional centralizada entonces te estarras en muchos estados y te quedas en Colombia y India en el subglobal pero hablar de o hacer una comparación de cómo estamos a nivel del IUS ya que has hecho referencia en Europa al IUS común constitucional hablar del IUS común constitucional latinoamericano así no sabe los grupos de estudio poder referenciar igual si existe un IUS común latinoamericano sería importante hacerlo y no dejar el caso de Colombia como un caso aislado de destitación del subglobal sino que se desarrolla dentro de un contexto y dentro de una dinámica interamericana importante porque acá sí que existe un diálogo bueno Nadia está trabajando ahorita en la corte interamericana pero sí que existe un diálogo una retroalimentación y un reconocimiento multidivel de los derechos que es importante y esta no es una pregunta simplemente algo que no lo necesitamos en este último periodo de doctorado pero creo que uno la pandemia dos la cuarta era la economía todo lo del metaverso la revolución de las energías limpias un poco también trayendo a colación la pregunta de Natalia como más allá de la efectividad jurídica como en este contexto de revoluciones porque tú al principio sí que haces referencia al siglo XV a los 1600 la revolución científica la revolución de justidad como la cuna de la cual se engendró los males que ahorita queremos curar un poco pero a la vez yo creo que al momento de cierre también tendrías un poco que hacer referencia ya saca un efecto recleno de qué pasa que estamos en una revolución tecnológica y ahí el eje de la naturaleza es el multiverso como queda primera pregunta como contribuiscono las tres sentencias europeas las tres sentencias en la Unión Europea claramente no hay los derechos de la natura no son reconocidos de la naturaleza las comunidades indígenas o afrodescendientes, en la mayor parte de Europa, al norte un poco sí. Y entonces no creo que hayan presupuestos culturales. Podemos alcanzar el mismo nivel de protección con otros instrumentos. Entonces el contributo de estas tres sentencias es, respecto a la mayor parte de los estados de la Unión, propor un avanzamiento en la protección constitucional de la naturaleza. Cioè intervenen en modo proactivo para aumentar el nivel de protección de la naturaleza. Por eso creo que, como casos similes, sean importantes para Italia y para Europa. Entonces, una cultura jurídica uniforme, que la europea. Mientras que la colombiana, en cualquier modo, per diferencia, esta experiencia particular, los derechos de la natura, también esta puede darse un contributo con las dudas de las diferencias culturales. Entonces, no podemos trapiantar los derechos de la naturaleza en Europa, pero podemos comunque imparar algo. Su la interpretación de la justicia constitucional, de estas nuevas clausas, y en particular de la libertad de iniciativa económica, esto creo que valga para todas las constituciones del mundo. Cuando hay una revisión, hay siempre un gran punto interrogativo sobre cómo estas clausas se van a interpretar. Hoy, y creo que este sea un fenómeno interesante, incluso assistimos a aquel fenómeno que viene llamado abuso constitucionalismo. Cioè, a veces, las cortes constitucionales, esto es suceder en la Unión Europea, utilizan la jurisprudencia de otras cortes constitucionales para rovesciar, rebaltar el significado vero de un texto jurídico. Entonces, este es un fenómeno muy interesante y no sabemos cómo la Corte Constitucionalista deciderá. Certo, l'Accademia ha un ruolo en proporción de interpretaciones jurídicas. Y creo que el senso de mi investigación es justamente este, propor y suggerir el interpretación del nuevo artículo 941 en un sentido mayormente biocentrico, cioè, no deschiare que sea una lettera morta. Pero sabemos que, en cualquier modo, existe esa frase que dice que la Constitución es lo que los judíos constitucionales dicen que es la Constitución. No es así, pero ciertamente la Corte Constitucionalista ha un ruolo importante en la interpretación constitucional que sabemos ser una interpretación un poco especial. Respecto a... No sé si ha respuesto. Respecto a las solicitaciones de Andrea, efectivamente se ha visto que en la tutela de la naturaleza existen a nivel mundial clausole sostanziales y procesos procesuales de tutela de la naturaleza. Si parla de Grun Norma Ecologica Globale, no ne parlo yo, ma ci son degli autori más importantes, porque se ha capido que son las normas constitucionales y procesuales las que funcionan mejor en la protección de la naturaleza. Entonces, son los derechos de participación, son la consulta, lo que vos llamas la consulta previa, entonces, estos mecanismos procesuales permiten una mejor tutela de la naturaleza. Oppure el coinvolgimiento de la población respecto, apunto, a las escenas de las administraciones. Estos mecanismos procesuales por eso se habla de Grun Norma Ecologica. Es realmente muy interesante el referimiento a la corte interamericana que en cualquier modo da lugar de un antropocentrismo jurídico, pero yo digo esto que cambiare es difícil, cambiare paradigma es difícil, entonces, si está que la corte interamericana proceda por grados. Ciò que, purtroppo, un poco me dispiace, per esempio, rispetto al caso dell'Ecuador, que sería un caso importantísimo para los derechos de la naturaleza, es que en Ecuador se ha assistido al abuso de constitucionalismo, cioè se son utilizados los derechos de la naturaleza para allontanar la población indígena e poi autorizare le miniere. Quindi, purtroppo, non so se la... Mi pare che, invece, la Colombia sia un po' un unicum, l'unica nella tutela forte dei diritti della natura, insieme, forse, al Perú. Però, ecco, ci sono tanti casi nell'America Latina che, purtroppo, non stanno funzionando bene. Il Brasile, col precedente governatore Bolsonaro, e l'Ecuador oggi li vedo in sofferenza rispetto al tutela della natura. E rispetto all'intervento della dottora Caffo, poi chiudo, se c'è un'utilità dei diritti della natura, certamente c'è un'utilità ed è appunto quell'utilità non immediata ma mediata. Cioè, oggi si parla in tutto il mondo dei diritti della natura, anche appunto nel IACL, nell'International Association of Constitutional Law, cioè, questi diritti della natura trovano una comunità di pratica che cerca di portare un cambiamento epocale nella tutela della natura a livello globale. Quindi, penso che sia questo il grande contributo dei diritti della natura, introdurre un nuovo discorso normativo a livello globale, come è successo per tanti altri diritti fondamentali nel mondo. Grazie, Giacomo. Grazie. Natalia, te quiero aprovechar che stai e ci ci troviamo una foto e che non ci troviamo una foto che di sobre representata in questo come deve essere Natalia, come deve essere Juan, a Marta, Cata, mi aiuto a S, S, è lo che voglio sobre representata Natalia. Más grande imposibile. No, más grande imposibile, no diga que non te queremos. No, io, los quiero más. Bueno, si, ya, con la me dice, muy bien. Ay, pobre Juan, Juan, le pedimos a alguien que no traspi que ahora te ha salido la foto. Uno, dos, listo. Gracias, Marta. Gracias a ustedes, un saludo a caber y a Alejandro, ya como a todos, bueno, Catalina, a todos, muchas felicidades. Un abrazo grande para todos. Chao, saludos. Vale, no sé si nos tomamos una ya que quedan bonitas, esta que dicemos ahí, aprovechemos que me encantaría que le hicieras un video al doctor Oscar Ortiz sobre eso de la séptima papeleta. No me lo dejes decir, hay que saber de este gran invitado que tenemos hoy. Es para escribir una opinión de un intervento en la sentencia de la mazón, la mazoniña de la generación circular, padrón, es que no es padre, no es un intervento de la una chiquita que me parece lo máximo. No, porque es doctor, la mazoniña, Pero, ¿no? Sí, 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 está hecho un doctor. Sí, pero dijo doctor. Sí, doctor. No, sí, que era otro doctor. Ah, No, 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 no. No, no, no. No, no, no.